En el vídeo de hoy os presentamos a José María Ribes, un paciente nuestro, pues no es un atleta de élite, sino una persona normal, deportista aficionado, que dio un súper cambio a nivel de alimentación, a nivel de hábitos y de ejercicios en su vida. ¿Queréis saber cómo era José María antes de tener el cuerpo que tiene después? Si queréis ver el cuerpo que tiene después, tenéis que quedaros hasta el final del vídeo. José María, ¿cuando eras pequeño tenías problemas de peso o te hacía falta tener cierto peso por alguna cosa? ¿O algo así? No, que yo recuerde no, pero hacía el tema de judo y tú sabes que en judo, bueno, tú sabes que el tema de judo va acondicionado a la categoría por peso, entonces esto me hacía subir y bajar mucho de peso y tal vez ese es el motivo por que tenía un poquito de sobrepeso, era por los cambios que tenía que hacer de una semana a otra o de un mes a otro. A la pregunta de José María, ¿por qué decides cambiar un día? Yo creo que algo parecido puede que nos haya pasado a todos alguna vez. ¿Y qué? Pues decidí cambiar un poco porque un día me hicieron un vídeo en la playa y no te das cuenta de cómo estás hasta que te ve desde fuera, desde otro punto de vista que tú no te das cuenta. Hacía mucho deporte, pero me daba cuenta de que comía mal o no me quería dar cuenta de que comía mal. Y cuando le vi en el vídeo comprendí que algo tenía que hacer para cambiarlo. ¿Cómo le conociste? Pues resulta que iba al gimnasio, o no, iba y voy. Y entonces tuve que ver a un compañero al que veía todos los días. Nos cambiábamos juntos y llevaba mucho tiempo sin verle. Y entonces le vi y le dije, ¿pero qué has hecho? Y me dijo, pues me he puesto un poquito a dieta y le pregunté que dónde. Y entonces pues me recomendó a Roberto. Esta pregunta me encanta. José María, ¿tan imposible es cuidarse? ¿Es muy difícil la adaptación? ¿Se pasa mucha hambre? Bueno, pues al principio puede parecer un poco difícil porque estás acostumbrado a comer mucho y mal. Pero yo la suerte que tengo es que me gusta todo. Entonces no tienes un problema para comer verduras o cualquier cosa de pescado, de carne. Pero llega un momento en que comes más de lo que tú crees. Dicen, ¿cómo antes me comía 100 gramos de esto y ahora Roberto me dice que me comas 200? Es una cosa rara. Pero lo bueno es que hay ciertos alimentos que puedes comer todo lo que quieras. Y si te quedas con un deseo de más comida, puedes acudir a esos alimentos, normalmente verduras, para saciar esa hambre que no es hambre, que es el deseo de comer que tu cuerpo está acostumbrado. Pero pasada la primera semana y van viendo los resultados como van, te animas. Y difícil, ¿no? María, ¿cómo te encuentras, cómo te sientes después de tu cambio? Yo lo definiría con una palabra que tú mencionas ahora mucho, que no sé si es el subconsciente, pero la palabra es, creo que es mejor, ¿no? Bueno, pues una vez que has conseguido tu objetivo, que es quitarte unos kilos de encima, te sientes mucho, pero bastante mejor. Mejor, la ropa te queda mejor, la gente te ve más sano, tú te ves más sano. Haces ejercicios que no hacías antes, tienes más aguante físico cuando haces ejercicio o en tu día a día, también te encuentras mejor porque te sientes más sano tanto por dentro como por fuera. Yo, por ejemplo, quería hacer ejercicios que cuando tienes 5, 10 o 15 kilos de más no puedes hacer y ahora sí lo hacemos. A la pregunta de, José María, ¿qué tipo de deporte hace ahora? Es sorprendente porque una persona que tenía ese sobrepeso ahora es capaz de hacer calistenia. Es increíble. Ahora veréis lo que es la calistenia para quien no lo sepa. Vale, pues hago ejercicios con el peso del cuerpo. Se llama calistenia. Puede resultar muy raro, pero es muy útil porque cuando haces ejercicio con tu propio cuerpo, con tu propio peso, te das cuenta de que eres más ágil y que no necesitas pesos adicionales, mancuerna y cosas de esas para hacer ejercicio. Con tu propio cuerpo, ¿qué mejor material para hacer ejercicio que tu propio cuerpo? María, ¿somos recomendables o qué? ¿Y por qué? Eres un cachondo, ¿eh? Pues, ¿por qué recomendaría? Pues, porque un día vi desnudo a Roberto en el gimnasio y dije, pues quiero ser como él. Bueno, algunas partes, no todas. Algunas partes, no todas se pueden ser como él. Bueno, no, ya, en serio, porque básicamente te enseñan a comer, cosa que no estamos acostumbrados. Después, Roberto te regaña cuando te saltan lo que tienes que hacer, pero bueno, básicamente te enseñan a comer, es muy importante. Además, tienes la suerte de tener un gran equipo y que se nota que son profesionales al 100%. resultados. Antes de que nos vayamos, espérate, que me tiene preocupamiento. ¿Qué pasa con el cargo de conciencia que te hemos generado? Yo era un adicto a la sopa de fideos por la noche y al colacao con galletas de chocolate. Pero este hombre me ha creado un cargo de conciencia y cuando se me ocurre ir al frío y fico por la leche con el colacao, pienso en él y me da miedo. Porque como decimos de muchos alimentos, bueno está, pero no es bueno. O sea que, pues nada, es que me hace gracia, digo, tenemos que meter ahí lo de cargo de conciencia. Así que bueno, esperemos que os guste y hasta la próxima. Chao. Chao.